Vamos a hablar sobre esto, porque como experta de belleza que es, uno asumiría que las Kardashian, pues, Ana, se cuidan muy bien la piel, ya sabes que tienen que hasta su línea de maquillaje, tienen lo de desmaquillante, tienen lo de cremita, tienen de línea de todo, señores. Pues la Kardashian, ¿sabes lo que confesó? ¿Qué dijo? Que duerme con maquillaje para levantarse ya, perfecta. A mí me habían dicho toda mi vida, mi madre me decía, yo me quito el maquillaje para que se me ponga la piel bonita, porque el maquillaje es para el día y para la noche, pero no para dormir. Mira, también hay que agarrar las cosas como así con poquitos, porque a veces ella pudo haber dicho, a veces me duermo con maquillaje y la gente dijo, todos los días duerme sin maquillaje y no es así. Claro, una noche de copas y se quedó con el maquillaje pegado. Pero le voy a dar like, porque la verdad es que no, uno se va a dormir y se limpia absolutamente toda la cara. Y además, ella, que tiene a su Glam Squad 24-7, no necesita dormirse con el maquillaje. Una que es pobre, de repente duerme como momia para que le dure la sombra para el día siguiente. Pero no ella, así que no. Yo le voy a dar like justo por eso, porque me la imaginé literalmente durmiendo como momia a las 11 de la noche después de cuatro copas de vino, ella así, y se levantaba a la noche siguiente sin moverse y quedaba intacta y impecable. Ya después te levantabas, Luciano, como que te dieron una buena... Sí, una buena pela. Como decimos en Puerto Rico. Ay, ¿qué dice Andrea por allá? Bien que entendiste, ¿va? Bien que entendió. Gracias. 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 Gracias.